Quiero aclarar algo, ella dijo que fue algo mutuo, mira, en realidad no. Lorenzo Méndez confiesa los egoístas motivos que tuvo Chiqui Rivera para decidir su separación y aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, esta relación que tan solo duró un año, cuatro meses de matrimonio, después de haber tenido un noviazgo que comenzó bastante difícil, pero duró, se mantuvieron cuatro años en un lindo noviazgo, pero en el matrimonio no les fue tan bien. Lorenzo en una entrevista dio todos los detalles del porqué de su separación. Empecé a platicarle mis planes, cosas que son importantes para mí, que me voy a sentir hombre, y no sé, los planes a lo mejor no son los mismos planes de ella. Y es que los planes de Lorenzo eran completamente dedicarse a la música, pues dice que la música es su vida. Y entonces a Chiqui Rivera no le pareció mucho eso que digamos, porque al estar Lorenzo en el mundo de la fama y los escenarios, pues tiende a caer en ciertas cosas que Chiquis ya no quiso seguir viviendo una y otra vez con él. Yo creo que le tenía más miedo, Chiquis, a las cosas que vienen con la música y no a la música en sí. Pero es el mismo mundo, yo creo que causé esas inseguridades en ellas por las cosas del pasado. Y es que en esas cosas que menciona del pasado, pues estaban estos pleitos a causa de las... ...que tenía precisamente Lorenzo. En junio supimos que hubo una pequeña separación, no había el divorcio. Chiquis Rivera dijo, estamos solamente tomándonos un tiempo, estamos separados, pero no estamos planeando no regresar, al contrario. Lorenzo tiene que sanar algunas cosas para que podamos regresar, pues resulta que en ese tiempo de junio se internó en rehabilitación. Fue un centro de rehabilitación precisamente para ser feliz a Chiquis y mostrarle que quería hacer esta vez las cosas bien. Era algo espiritual, retiro espiritual, más que nada me reencontré con quien realmente es Lorenzo. Y entonces cuando sale de rehabilitación, pues se supone que sale como un hombre nuevo y entonces quiere hacer las cosas bien con Chiquis Rivera. Y sí, tuvieron un tiempo de paz. Las cosas parecían ya haber mejorado, ir muy bien, pero ese tiempo de paz, dice Lorenzo, que solo duró tres días. A los tres días comenzaron las diferencias, comenzaron esas comunicaciones que terminan en pleito. Decían que ya no podían ni siquiera hablar tantito porque comenzaban a pelear. ¿Y qué sucedió? Que Lorenzo le comentó a Chiquis los planes que tenía para regresar a la música, cosa que a Chiquis no le pareció. Lorenzo le platicó sus sueños y sus metas y Chiquis tenía otras completamente diferentes para ellos y entonces ya no hubo acuerdos. Así que ahí es donde Chiquis concluye la relación. Yo soy una persona que siento que mi amor se merece, pero ella me dijo que era mejor, después de dos días era mejor separarnos. Me acuerdo que yo le di un beso en la frente y le dije vamos a estar bien. Y es que Chiquis Rivera siempre había dicho que pues esto fue un acuerdo mutuo, que ambos decidieron que era lo mejor separarse, pero Lorenzo dice que no, que él jamás quiso separarse de Chiquis. Incluso comentó fuera de cámaras lo siguiente. Dijo que su peor error ha sido salirse de la casa en donde, pues la casa que compartía con su ex mujer, Chiquis Rivera. Sin duda, Lorenzo quiere volver con ella, él jamás quiso terminar, pero Chiquis dijo hasta aquí y ha sido definitivamente algo que ya es irrevocable, porque es lo que ha dado a entender en las entrevistas. ¿Qué opinas de El Corazón Abierto de Lorenzo? ¿Crees que se merece este final o crees que merecía otra oportunidad? Déjame abajo tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama, yo soy Claudia Bishman y nos vemos en otro video.